Hoy Te busqué en el silencio Los días son eternos y no estás Tú eres más que un recuerdo Hasta que despierto en soledad Otra vez quisiera olvidarte Pero vuelvo a buscarte en la lluvia del ayer Ya que estoy otra mañana sin tu piel Hasta que vuelvas Seguiré pensando que tú no te has ido Volveré al primer momento en que nos vimos Yo quisiera ser la fuerza del destino Hasta que vuelvas Abriré, preparé todas mis puertas Salvaremos este amor de aquella niebla Como un fado en la tormenta brillarás Cuando vuelvas Cuando vuelvas Voy Caminando en tu invierno No encuentro ni un verano si no estás Tú Solo estás en mis sueños Quisiera regresar el tiempo atrás Perdóname No es demasiado tarde Hoy vuelvo a abrazarte en la lluvia del ayer Ya no quiero solo un sueño Ya no quiero solo un sueño que se fue Hasta que vuelvas Seguiré pensando que tú no te has ido Volveré al primer momento en que nos vimos Yo quisiera ser la fuerza del destino Hasta que vuelvas Abriré de par en par todas mis puertas Salvaremos este amor de aquella niebla Como un faro en la tormenta brillarás Cuando vuelvas Cuando vuelvas Con un faro en la tormenta brillarás Cuando vuelvas Con un faro en la tormenta brillarás Cuando vuelvas Con un faro en la tormenta brillarás Lltalbo Subtitulado Cuesta